Oigan, buenas, buenas. ¿Cómo le Liz? ¿Cómo estás? ¿A cuánto la Caribe, oiga? Ah, este, la tenés... Esa es cubrebocas. Es que quiero conseguir una Caribe, porque en Facebook conseguí la faja que traigo. Tengo una, tengo una... ¿No quieres una culera? Una Caribe. La Caribe, mira, se vende. Tengo una, pero en la hielera una Caribe. Mira, aquí está el marimbas. Aquí está, mira. A ver, a ver tus calzones, Liz, porque se te anotan los ríos. Es que traigo la faja de Jessy, señor. Oiga, ¿ya vio a Jessy en la arena? No, es que necesito que la dibujes, ahorita la vamos a ver. Ahorita la vemos. Mira. Caliente. A ver, ahí está, mira. Dijo nombre, aunque sea fría. Ella es Liz, ¿no? No, hombre, estás dibujando que está oliendo feo este... ¿Y por qué estás agarrando así como, como este, una nube inquieta? ¿Cómo se llamaba este hombre? Ahí está Jessy, parece una jarrita. Tu tío, el del Arbolito Feliz, mi amor. ¿El qué? El del Arbolito Feliz, dices tú. Ándale. No sé cómo se llama. Caramba. ¡Tú, trae!